Este jueves, cinco agentes han sido acusados del asesinato de un joven negro al que dieron una paliza en un control de tráfico. Aunque en este caso los agentes también eran negros. El vídeo de ese ataque se va a hacer público en las próximas horas. A Tyre Nichols, este chico de 29 años, de Memphis, Tennessee, la policía le paró el 7 de enero por presunta conducción temeraria. Él era una piñata humana. Lo que he visto en el vídeo es horrible, cuenta su padre. Ningún padre o madre debería tener que ver lo que yo he visto. Todavía no lo han hecho público, lo será en las próximas horas, pero según cuenta la familia, los cinco agentes pegaron a Nichols causándole una hemorragia. Y además le electrocutaron con una pistola Taser y le rociaron con gas pimienta durante tres minutos. Fue ingresado en un hospital y murió tres días después. Así han respondido sus vecinos esta pasada noche. Cada uno de los cinco jugó un papel y todas las acciones juntas resultaron en la muerte, explica el fiscal del distrito. Un asesinato de tipo racista que en el pasado hemos visto cometer a policías blancos. Pero esta vez los responsables son ellos, los cinco de raza negra. Han sido procesados por seis cargos y ya han sido despedidos de la policía. Hasta Joe Biden lo ha lamentado en el Congreso y ha pedido rapidez para sacar adelante la ley George Floyd. Con ella se pretende registrar todos los abusos policiales y proteger a los ciudadanos negros e hispanos de escenas como esta. Este asesinato de hace tres años que despertó un movimiento de protestas en el país, pero que todavía no ha servido para erradicar el racismo y la violencia policial.